Hola amigos, hoy les enseño a preparar fiambre casero, solomillo de cerdo curado, un espectáculo. Y junto a Colosal, preparé dos solomillos de cerdo que le retiré la mayor cantidad de grasita, lo coloque en una fuente y lo cubrí con un kilo de su sal gruesa, bien tapadito, bien cubierto, lo envolví con papel film y lo llevé a la heladera durante tres días. Tiempo más que suficiente para deshidratarlo y una vez que está listo, le saco todo del excelente sal, lo lavo y lo seco muy bien. Y preparo un colchón de mix de especias que le va a aportar un perfume y sabor espectacular. Rebozo como si fuera una milanesa y lo envuelvo con un papel microperforado ideal para este tipo de productos. Y me armé de paciencia durante 21 días, 3 semanas, si querés 4, depende de la textura que vos quieras. Y me tocó el sacrificio de probarlo. Lo rico que sale este fiambre fatto in casa. Seguinos para más recetas.